¡Ganando este concurso de baile, tendremos nuestro propio show! ¿Montamos un grupo o qué? ¡Claro que sí! Si hacemos un grupo, ¿al frente quién estará? Yo. Te has agenciado un nuevo grupo. ¿Venís a ver bailar de verdad? ¿Es que siempre tiene que acabar con una batalla de baile brutal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!